Contento por el resultado, es muy importante sumar de tres y más de visita. Yo creo que se hizo, nosotros lo platicamos, se hizo un primer tiempo muy bueno. Obviamente el segundo tiempo nos tiramos más atrás, eso es lo que se tiene que trabajar, de tratar de mantener ese ritmo que se hizo en el primer tiempo para terminar los partidos no tan sufridos. Trabajar como si fuera para una fecha normal, por ahí tenemos unos amistosos el fin de semana, no perder el ritmo que hace fundamental para llegar a Puebla muy bien. Sí, sabíamos que iba a ser solamente un partido que hemos jugado en casa, pero para nosotros es importante sumar fuera y dentro de casa aprovechar la localidad y sumar de tres. La verdad que es un gran grupo, personal como en lo profesional. Y ahora con la llegada de Paul, realmente arropar lo más rápido que se pueda para que se adapte al plantel. Y bien, la verdad que disfrutando el día a día que tengo con mis compañeros, obviamente aportando cuando nos toque jugar dentro de los once o fuera, aportar siempre, lo más importante es que el equipo siga sumando. Sí, la verdad que nosotros estamos, también nos extrañamos el que venga la gente aquí al estadio, pero por obvias razones sabemos que no, esto es lo más importante, cuidarnos, que primero ya habrá tiempo de estarlo, tanto los jugadores como la afición, siempre juntos. Saludos. 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 Saludos.